Primero, aunque los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey tuvieron papeles importantes en Juego de Tronos, ellos no compartieron escena ni se conocieron antes de The Last of Us. Sin embargo, la química que tienen es fenomenal. Dos, los guionistas han aprovechado esta adaptación y el formato de serie para profundizar ciertos aspectos de la historia, por ejemplo, el último día de vida de Sara y la relación entre Joel y Ellie. Tres, si jugaste el videojuego con doblaje latino, encontrarás que los actores de voz que interpretan a Joel, Ellie, Tess, Tommy, Billy y Marlene repiten sus personajes en la serie. Cuatro, a diferencia del videojuego que tiene un salto temporal al 2033, la serie lo tiene al 2023. La intención es que la historia tenga lugar durante el mismo año de lanzamiento de la serie. Cinco, otra diferencia con el videojuego es que la epidemia por cordyceps no se esparce por medio de esporas en el aire, sino a través de zarcillos. Aún así, los efectos en los infectados son exactamente los mismos. Bonus, hasta el momento hay planes de una segunda temporada, pero no de una tercera. Los creadores han dicho que solo harán una temporada por videojuego, nada de relleno y con un buen final. Y tú, ¿ya te viste The Last of Us? Cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido.